¿Quién eres tú y por qué me has levantado del suelo? Vete de aquí sabes que yo no merezco tus besos Me atrapaste entre tus brazos con ternura y suavidad Y al tocarme mis heridas me sentí casi volar Esta paz que aún me entregas era sobrenatural Y al mirar tus lindas alas entendí de tu bondad Eres mi ángel bello, oh sí, ese eres tú Mandada desde el cielo por Dios para mí Eres mi ángel bello, mil gracias por existir Tú sabes cuánto te quiero por ti Soy muy feliz, tú eres mi ángel bello Esta paz que aún me entregas era sobrenatural Y al mirar tus lindas alas entendí de tu bondad Eres mi ángel bello, oh sí, ese eres tú Mandada desde el cielo por Dios para mí Eres mi ángel bello, mil gracias por existir Tú sabes cuánto te quiero por ti Soy muy feliz, tú eres mi ángel bello Y al mirar tus lindas alas entendí de tu bondad Gracias por ver el video